Llegado al lugar nos encontramos con una habitación de una casa de piso alto en el cual había tomado fuego colchones y ahí nos tomó toda la dependencia de lo que era la habitación y el mobiliario del mismo El rey de los daños fue un total en ese cuarto En el lugar sí, lo que es mobiliario sí la estructura dentro de todo se quedó bastante compacta tenía así los rasos de lo que es madera durante la vista y después bueno, se pudo mojar literalmente dicho y bueno, se pudo controlar la estructura que es compacta Así que tenemos daños totales en el mobiliario pero la estructura de edilicia no corre bien Ahora no, igualmente hay que matar a los peritos cuando vengan y evalúen el servicio Sí, en cuanto a los ocupantes de la vivienda, ¿qué nos puede contar? Dentro de la misma no había el arribo de la dotación Sé que personal policial tuvo que sacar personas de adentro que querían ingresar Sí encontramos una mascota que bueno, que era la que buscaba la familia Bueno, el personal de nuestra dotación le hizo la reanimación para ver si podía revertir la situación de la mascota pero bueno, fue negativa ¿Puede ser la mascota? Sí, lo único ¿Qué tipo de animales? Es tipo biquiníe, algo así una raza pequeña una raza pequeña que se encontraba dentro, abajo de una de las campas ¿Puede ser reír de la inhalación? Sí, puede ser que sí La situación que vivimos, hablaban los colegas el dueño, entiendo, de la casa que quería entrar Sí, en estas situaciones siempre se nota algo que la gente se pone nerviosa que es habitual por la situación que están pasando ¿no es cierto? Hubo situaciones de emoción media fuerte contra el personal policial y contra nuestra dotación al arribo pero bueno, se pudo subsanar y bueno, la gente sabe entender en ciertas ocasiones y en algunas ocasiones no pero bueno, uno trata de hacer lo mejor posible para revertir la situación, ¿no es cierto? Muchas gracias Gracias